El censo, dividido en los tres momentos mencionados, se presenta como uno de los acontecimientos más importantes para el Ecuador moderno. Llega con dos años de retraso por la pandemia, pues debía efectuarse en el año 2020. Información que servirá de base para la elaboración de planes generales de desarrollo y la formulación de programas y proyectos a cargo de organismos de los sectores público-privado. Garantiza la efectividad de políticas públicas nacionales, faculta a la toma de decisiones del sector privado, asegura una distribución justa y equitativa a los gobiernos seccionales y ayuda al desarrollo de las comunidades en nuestro territorio nacional. El censo se desarrollará entre el 7 de noviembre y el 18 de diciembre. Ya no será en un solo día y quienes deseen contestar los cuestionarios podrán hacerlo a través del internet. Para poder nosotros trabajar en el censo en línea, necesitamos ingresar a la WWE Censo Ecuador, ingresar al link Censo en línea, colocar el número de célula o la credencial, indicar que no somos un robot y automáticamente le ponemos a aceptar y se va a desplegar el cuestionario censal. Para quienes no cuenten con conexión a internet, se contratarán censistas quienes irán visitando las casas. Esta labor ya no la cumplirán los estudiantes como antes. Además, no habrá obligación de que la gente se quede en su domicilio durante un día entero. La captura de los datos se lo realizará a través de una nueva tecnología, a través de las tablets. Eso mejorará sustentivamente la calidad de la información y tendremos prontitud en los datos. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.